... Vamos a ir hacia allá, el primero que tiene que tener ante uno es el que está allí. Vamos a ir hacia atrás. Cuando llegan a la fila allí, y no hay que llegar a la fila. ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, chabales! liens, chabales ¡Venad, venad! ¡No se acatan el aire! ¡No se acatan el aire! ¡No se acatan el aire! ¡No! ¡Aquí no le están, no le están. ¡A ver, parceros! ¡No se acatan! ¡No haInstCTV! ¡eeeh! ¡No está! ¡Sí! ¡No está! ¡Ven., ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nuestra una gotcha! ¡Rejo, gobole! ¡No para madres también ven ustedes o qué? ¡Tu Relancia! ¡Venga! 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 ¡Aquí esta prueba! ¡No te callan! Nos paramos, los paramos. ¡No vuelves, no vuelves! ¡Venga! ¡No venga la punta! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bien! 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 ¡Baran! ¡Baran! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, patentwriting! ¡Gracias! ¡Gracias y Highway waspacitos! ¡Vamos able! ¡Gracias y Dragon Ball! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Última jugada! ¡Última jugada de Quito! ¡Arriba! ¡Agadís! ¡Agadís! ¡Ya acabo! ¡Guy mal! Al momento... ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Mientras tanto, ¿hay alguien que sea amigo de Valeria o que viva con Valeria o algo? Yo soy su amiga. Ah, vale. Pues antes no la echaba a tener. No, es que no iba a decir eso, que lo diga lo demás y no me necesita que aportar. Vale, vale. No, si llega por si acaso, no me pide. ¿Y lo mismo ocurría con Pablo? ¿Nadie echaba de menos a Pablo Fernández barra Echeguren? ¡No! ¡Gracias! ¿Nadie echaba de menos? ¿Tú echabas de menos a Pablo? No, echabas de menos a Pablo barra Echeguren, pero poco, ¿no? Porque no habéis dado cuenta que faltaba, ¿no? Sí. ¡Gracias! ¿Vamos a montar el juego o qué? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hemos montado aquí una especie de podium! ¡Han puesto ahí! ¡El cuarto, no sé si lo es ahí! ¡El tercero! ¡El segundo es primero! ¡Damos diplomas, echamos una fotílp y luego vamos a pasar! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! Mientras tanto, yo voy a decir algunas cosillas del juego. Por ejemplo, me encanta cuando hacéis caso en cosas como, por ejemplo, primero, lo de que le deis con golpes tipos diferentes se me ha parecido fantástico. Y luego en la segunda indicación, que también habéis hecho mucho caso, ha sido lo de intentar máximos desplazamientos con cruces entre equipos. Y por eso habéis montado un equipo que marcaba aquí y el otro marcaba del mismo allí. Sí, no... No lo habéis hecho. No. Y que se cruzaran con eso. Y es una cosa que repito todas las veces. Por si acaso, ¿no? O sea que, la cosa... El juego hubiese funcionado muchísimo más divertido, hubiese habido más desplazamientos, si un equipo juega en diagonal desde aquí hasta allí. Y el otro desde allí hasta allí. Lo pensábamos, pero pensábamos que no hubiera hecho que... Y que los perros iban a estar un poco descolocados y por eso... Me ha dicho lo que me ha dicho. Yo... De cómo funcionan las cosas, yo lo que te digo es... Es un consejo. Igual que esto, si hubiese jugado como el otro... Esto es el mismo juego que el otro día, pero que jugaban con... Cogiendo el balón como si fuese balón mano. Que falta hoy Valeria, que era la goleadora del otro día, ¿no? Eh... Si lo hacéis como hoy, que era así, es muy diferente. Pero el juego básicamente era muy similar. Lo de golpear el balón. Ahora cambia solamente por el hecho de hacer eso. Y si además hubieseis metido... Como el otro día dije, pues... Pero es que ya... Es decir, un juego como podía ser. Eh... Con un móvil. Aquí ya daba incertidumbre solamente el golpeo. Pues... Un móvil que bote raro, como un balón de rugby o algo así. Pues... Está bien. Pero que la cuestión es que ya no repitáis el mismo juego. Porque es que esta es como el del otro día. Pero que en vez de pasarse el balón con la mano... Había un golpeo. ¿Vale? Son demasiado similares. Venga. Vale. Eh... Bueno, veis los rankings. Aquí está el cuarto. El tercero en la grada. El segundo más arriba. Y el primero, ¿no? Vale. Pues damos paso... Al... Al equipo... Con la mejor asistencia. Y el último equipo... Tres goles. Tres goles. Venga, rápido. Pero rápido que vamos más de tiempo. Rápido, Ismael. Rápido. Al equipo... Al equipo... Májolo. Y ponerlo al lado. Corazón. El equipo... Májolo. Al equipo con más futuro... Májolo. El equipo con más que más. Májolo. Májolo. Y el equipo con más... Y el equipo con más... Májolo. Y el equipo con más... Májolo. 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 Pero creo que da un último... Venga, rápido. ¡Marina, eso! ¡No tapeis el número! ¡No tapeis el número! ¡Espera, espera un momento! ¡Que yo no lo pillaba! ¡Segundo! ¡Venga, otra! ¡Vale! ¡Vale, ya está! ¡Perfecto! ¡Vale, muy bien! Nada, hasta el próximo día ¿Quién le toca al miércoles? Sara, ¿no? Sara y Paula ¿Eh? Sara y Paula Lo que pasa es que no sé a mí No, nuestro juego era... Tocan un segundo